La música despierta las emociones y mueve masas, y en esta ocasión es ejemplo de solidaridad. La Orquesta de Extremadura, la Federación Española de Enfermedades Raras, la de Enfermedades Neuromusculares y la Fundación Isabel Genio se han unido por un buen fin. La mayor parte del dinero que se recaude en todas las actividades, en todos los actos que se están celebrando en torno al movimiento Todos Somos Raros, Todos Somos Únicos, va para investigación. Investigación muy necesaria y en la que tienen puestas sus esperanzas las entre 60.000 y 80.000 personas estimadas en Extremadura que padecen una enfermedad rara. Por eso, desde la Orquesta de Extremadura, bajo la batuta del maestro José Antonio Montaño como maestro invitado, no dudaron en aportar su granito de arena. Sí, es una gozada trabajar, ejercer nuestro oficio, ¿no? Si además puedes ayudar de cualquier manera, haciendo conciertos benéficos, pues bueno, mejor que mejor. La Orquesta de Extremadura interpretó un programa único, con una primera parte con piezas de Mendelssohn, Grieg y Esmetana, y la brillante Sexta Sinfonía de Beethoven en la segunda. Un concierto para disfrutar y para ayudar. Nosotros estamos muy emocionados y muy ilusionados y nos gustaría que se hicieran muchas más cosas de este tipo. Unas 350 personas disfrutaron del concierto demostrando que la música es una buena fórmula para conseguir el compromiso solidario.